Participación ciudadana se opone a un anteproyecto de ley que ha presentado el partido en el poder, el PRM o el palacio, que pide o que contempla más bien que todos los partidos políticos puedan supervisar todos los procesos, protocolos y decisiones que se toman en la Junta Central Electoral. Que participación ciudadana se oponga tiene una razón de peso en el juego de poder, pero a simple vista parece ilógico que sea el partido de poder el que esté planteando un anteproyecto en el cual se le da participación a los demás partidos para auscultar internamente en la Junta. Usted dirá de refilón que el PRM en el pasado reciente fue víctima en un proceso electoral, aunque aclaro que lo que se contempla aquí es que los partidos tengan un rol de supervisión en los procesos en amplio dentro de la Junta. Pero usted dirá, bueno, quizás el PRM lo hace porque viéndose como víctima no quiere que se ocurra otra vez con ellos. Y yo diría, no es por ahí el asunto que va, el tiro no va por ahí, porque actualmente el PRM es poder y planea seguir en el poder. Así que el asunto va por otra vía. Pero vamos primero con participación ciudadana. Señores, miren, la razón por la cual a participación ciudadana no le agrada la idea propuesta por el gobierno de que los demás partidos puedan tener participación o supervisión dentro de los procesos de la Junta viene porque en efecto participación ciudadana es el único organismo de la sociedad civil que tiene el monopolio, si se quiere, de la injerencia dentro de la Junta Central Electoral. Y ese monopolio cobra un papel preponderante en época electoral. Y rumbo hacia qué vamos nosotros precisamente? Vamos rumbo a un proceso electoral en el año 2024 que se configura específicamente en el año 2023. Participación ciudadana. Sangra por la herida porque sabe que si se permite que los demás partidos participen de cualquier proceso de protocolo o decisión dentro de la Junta, inmediatamente pierden su poder político como la organización de la sociedad civil objetiva, imparcial, que vela porque el proceso se dé de manera transparente. Todo ese relato se cae en el momento mismo que los partidos puedan tener, digamos, la facultad de supervisión dentro de la Junta. Y sin embargo, sabemos, al menos en teoría, que participación ciudadana se lleva bien con el gobierno. El gobierno, en verdad, tampoco quiere que los demás partidos tengan esa facultad de cara a la Junta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La respuesta y el porqué de este anteproyecto de ley tiene que ver con una declaración desafortunada, desatinada, desaterrizada del presidente de la misma. Él hasta hace poco otrora el locutor de noticias, Román Jaques. Me cuenta que también es abogado. Me confirman eso. Bueno, tiene que serlo, imagino yo. Pero ven, Román Jaques hizo una declaración tan curiosa como insólita que a mí inicialmente me causó estupor y luego me asaltó un espíritu de amenidad y me provocó risa. Román Jaques dijo, recuerden que las elecciones del 24 se montan en el 23 e hizo una alusión al dinero. En pocas palabras, de manera directa y llana, Román Jaques le dijo al presidente Luis Abinader, búsqueme lo cuarto para las elecciones. Pero una manera tan bravucona de decir eso, de la única manera que puede ser interpretada por un mandatario, es como una declaración que proviene de una figura que no coge raya de palacio. Y no es que al presidente alguno le interese ipso facto que una junta central electoral le coja raya, pero sí que le causa ruido y le despierta mucha suspicacia como explícitamente un presidente de una junta se maneja tan alegremente desafiante. Porque esa declaración, o sea, decirle a un presidente, búsqueme lo cuarto. Eso es de que, eso es de que, mire, o sea, yo soy el que sé aquí, lo cuarto, búsqueme lo cuarto, yo soy el que sé. ¿Ustedes me están comprendiendo? Tal vez, no sé, tal vez Luis Abinader no tenía la intención de someter a Román Jaques. Pero cuando ve semejante bravuconada, dice, no, pero espérate, no, pero así no, papá. Y viene ahí este asunto. Mira, oye lo que hay. Si tú no te sometes, ya le tocaron la tecla, ¿eh? Con esa declaración Román Jaques le tocó la tecla autoritaria al presidente porque le dio en el ego. Y él dice, si tú no te alineas, mira lo que tengo. Un anteproyecto de ley en mi congreso, que soy mayoría, mayoría soy, ¿eh? Todos los partidos, a partir de ahora, van a poder supervisar lo que tú haces. Dime, evidentemente, Román Jaques, como dicen por ahí, puercoseco no cerra que en Javilla, va a tener que bajarle dos. Y ustedes van a ver, en un momento X en el año, justificando al Poder Ejecutivo porque aún no le ha hecho llegar el dinero para las elecciones. Esa declaración de Román Jaques fueron las que propiciaron que el Poder Ejecutivo presentara una propuesta insólita. ¿En qué cabeza cabe que el partido de poder se va a someter él mismo a perder la ligera, ligera ventaja que tiene por estar en el poder de cara a la Junta y autorizar el presupuesto con respecto a los partidos de oposición? Ahora bien, esta jugada tiene producción su contrarrespuesta. Román Jaques pudiera, digamos, sorprender al presidente Luis Abinader diciendo, no hay problema, no presente ningún anteproyecto. Perfecto. Nosotros lo vamos a hacer por default. Ahora, claro, es una jugada arriesgada, pero el Poder Ejecutivo no está esperando que Román Jaques actúe de esa forma. El Poder Ejecutivo lo que está esperando es que Román Jaques le coja la raya. Ese es el lío que hay, señores, con este asuntito de si los demás partidos políticos pueden supervisar o no los procesos de la Junta. Y al final del día todo termina en dinero, porque no me digan ustedes a mí que teniendo los demás partidos la posibilidad, la facultad de supervisar la Junta, no van a estar pendientes a los procesos de contrataciones, sobre todo de cara a los procesos de contrataciones, de cara a las venideras elecciones. Entiéndase que lo que se está armando aquí pendejamente es un lío de marca mayor por todo lo que ya he explicado. Esto se llama jugar con fuego sin pretender quemarte la mano, pero colocando las manos constantemente en el fuego. Eso es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Aunque siendo honesto con el presidente, hay que decir, bueno, esto lo causó esa declaración de Román Jaques. Una declaración totalmente innecesaria. ¿Qué le cuesta o qué le costaba al presidente de la Junta Central Electoral manifestar esa misma preocupación en otros términos? Sabemos que manejar un ejemplo. Bien, bien ejemplo. Sabemos que dirigir un país es un asunto muy complejo y que la figura de un presidente tiene que fragmentar su cerebro para atender tantos y tantos temas en 24 horas. Caramba, aún así, queremos recordarle al presidente Luis Sabinader que ya en el 2023 a la Junta Central Electoral le toca montar las elecciones del año 2024. Garantías de la democracia en nuestro país. Y que agradeceríamos que en los primeros meses del 2023, en ganas de despachar esto, estén los recursos disponibles. Ya. Eso es muy distinto a decir, presentarse frente a una cámara en un evento y decir, en el 24 son las elecciones. Y recuerden que se montan en el 23. Él no dijo búsquenme en los cuartos, pero eso fue lo que quiso decir. Búsquenme el presupuesto. Y dijo, y el presupuesto tiene que estar. Así no. Así no. Cualquier presidente se encojó a aquello. Al ver eso. Al escuchar eso. Y está bailando en el asunto colateralmente participación ciudadana. Que cuando ve las noticias y se encuentra con ese anteproyecto de ley, dice, no, espérate, voy a ir a Minutes. Voy a ir a Minutes. Tan y voy, tan y voy. Por eso es que participación ciudadana se mete. Porque si le dan participación a los partidos, inmediatamente participación ciudadana pierde su poder. Una demostración más del juego de poder en República Dominicana. Continuamos.